...a cantidad de anécdotas algo ligeras. La revolución de 1789... ...trastornó el conjunto de las estructuras sociales, políticas, jurídicas y económicas del poder. La monarquía desaparece y con ella los signos reales del poder. Los revolucionarios prohíben el corsé, símbolo de la aristocracia. Llevar corsé era jugarse la vida. Las mujeres se encaprichan de los trajes de las doncellas, un pequeño corsé sobre la camisa. Poco antes de la revolución, las mujeres ya exhibían en su vestimenta la sencillez campesina... ...exaltada por el pensamiento filosófico del siglo de las luces. Las camisas, bajo una sencilla chambra, evocan el vestido que ya dos siglos antes... ...llevaran la joven del espejo de Tiziano. Con Luis XVIII y el regreso de la monarquía, el corsé que había sido prohibido por la revolución... ...vuelve con fuerza con el nuevo orden moral. De la mujer se espera que sea una buena madre y una buena esposa. Por primera vez en su historia, el corsé se convierte en ropa interior. Más despota que el del siglo XVIII, aprisiona los senos en copas y comprime los muslos. Relleno a la altura de las caderas, confiere a la mujer unas redondeces generosas. Se pone bajo la camisa y se lleva bajo el vestido, permitiéndole a la mujer vestirse sola. Es el corsé a la perezosa. Gisleine Galler, una coleccionista apasionada, ha conseguido reunir piezas de lencería... ...que van desde 1820 hasta nuestros días. Expone sus tesoros con regularidad en Europa y los museos le piden sus piezas más raras. Aquí tienen un corsé de 1820. No es muy rico desde el punto de vista de la técnica. Presenta una ballena bastante ancha, que tiene la ventaja de sostener un poco, de poner el vientre plano. Por detrás tiene unos pequeños remaches hechos con hueso, ya que en aquella época todavía no existían los remaches metálicos. Podríamos decir que son las primicias del corsé. En este cuadro de Corot, el corsé determina la silueta de la mujer de azul. Está adornado mediante encajes que la fabricación industrial ha puesto al alcance de todas las mujeres. Nana, pintada por Manet, nos muestra los que lleva la mujer de azul debajo de su vestido. Algo bonito, refinado. Este corresponde un poco a los criterios del corsé que gusta, es decir, talle fino muy trabajado. Como pueden ver con todos esos puntos, es un gran trabajo de costura. El tejido es un brocado realmente hermoso, muy bien bordado. Tiene una pequeña blonda y un lazo pequeño de satén. Corresponde a una mujer del segundo imperio. Y lo único que podemos decir es que es de los más hermosos. En esta época, en efecto, el corsé servía también de sujetador, pero ha habido periodos en los que el corsé llegaba justo debajo del pecho. En realidad el corsé siempre está en la base de la moda. Cuando hay un escote determinado, es el corsé el que ha proporcionado ese escote. Modo de ponerse bien el corsé. Figura 1. Colocar el corsé después de haberlo ensanchado tanto como permita la longitud del lazo. Figura 2. Descender el corsé muy bajo sobre las caderas y el abdomen. Figura 3. Fijar las ligas y mantenerlas muy tensas con la mano izquierda. Tirar del corsé por abajo mientras subimos la camisa con la mano derecha. Durante mucho tiempo, llevar corsé era sinónimo de vestir bien. Con el comienzo del siglo, el corsé transforma a la mujer en una línea sinuosa. Adquiere colores suaves y se adorna con motivos florales. La mayoría de las mujeres piensa que el corsé sujeta los senos e impide que se deforme el abdomen, mientras que la medicina no cesa de denunciar sus perjuicios. Dice que al oprimir tanto el vientre, arquea en exceso los pulmones. Las mujeres se desmayan. La publicidad de la época se defiende. El corsé Le Fure mantiene, pero no comprime. La Casa Cadol ha puesto corsés a las mujeres más famosas del mundo, desde la Begum hasta las estrellas de Hollywood. Herminia Cadol creó la firma en París antes de exiliarse en Argentina. Pupi Cadol es la quinta generación que dirige la legendaria firma. Herminia Cadol fue la antepasada y la jefa de filas de la familia. Era una corsetera a quien no le gustaba la moda de los corsés. Era bastante culta y la amistad que le unía a Luis Michel la arrastró por las aguas de la revolución. Actuó de una forma tan violenta con esta especie de camaradería de corseteras lenceras que fue desterrada y tuvo que exiliarse. Era feminista y quería a las mujeres, por eso quiso liberarlas del corsé y proteger el pecho. Así que tuvo la idea de dividir el corsé en dos y hacer una protección y un sostén para el pecho. Así fue como inventó el sujetador. Aquí tenemos una réplica exacta del sujetador siguiendo el diseño del que se realizó en 1889. Ella presentó este sujetador, inventó las armaduras, por aquel entonces era una ballena forrada, e hizo algo que ahora puede parecer extraño, confirió redondez al pecho. Cortó el corsé para liberar el plexo solar, seguro que por aquel entonces ella no sabía que se llamaba plexo solar. Su primer eslogan publicitario fue, un corsé higiénico. La higiene era una noción totalmente novedosa como hábito de conducta. En realidad, en 1886 ya se había patentado un sujetador en Inglaterra. Seguro que lo ideó un bebedor de té que estaba obsesionado con su colador. El sujetador no se impuso de inmediato. Sin embargo, se hará universal. Las mujeres ya nunca dejarán de utilizarlo, excepto durante el breve episodio de los años feministas de 1970. Al principio fue muy criticado. Decían que cortaba a la mujer en pedazos, pero durante la Primera Guerra Mundial se impuso por necesidad. Hoy se enseña, se expone, se ha convertido en alta costura, como el corpiño arrogante hecho en satén enguatado con las copas puntiagudas que Jean Paul Gaultier creó para que Madonna llevara durante sus actuaciones. En 1910, las mujeres respetables permanecen prisioneras de todo un universo de ropa interior, auténticas carcasas cuya rigidez y complejidad deben proteger su virtud. Sus maridos, como todo buen burgués que se precie, deben tener una amante reconocida, una gallinita. Para ellas es la lencería fina y cara. Es la primera vez que la lencería reviste una connotación peyorativa, está reservada para las mujeres ligeras.